El Tribunal Supremo Electoral realizó este martes una prueba de la tinta indeleble que se utilizará en las elecciones del 3 de febrero de 2019. Juan Agustín Cuadra, catedrático de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de El Salvador, explicó los componentes y la forma correcta de utilizar la tinta. Debe de tener cuidado de colocarlo de manera vertical, no se debe de colocar ni de estar manipulándose porque el líquido pigmentador que posee el producto está en el fondo del frasco. Entonces, otro detalle importante es que no debe estar expuesto al sol, a la humedad, ni al ambiente, ni al sol directamente. Este producto es sensible, para conservar la eficacia del mismo debe de mantenerse sus cuidados. Como les digo, la manipulación es importante. El magistrado Miguel Ángel Cardoza detalló que el Tribunal Supremo Electoral comprará la cantidad necesaria de tinta para las juntas receptoras de voto que se instalen en el país. Estamos comprando la provisión que sea necesaria para todas las juntas receptoras de votos, 9.568 juntas receptoras de votos, solamente son para las de voto en El Salvador, porque las de voto en el exterior no necesitan el líquido pigmentador, porque vienen por correspondencia, como ustedes saben. El magistrado Cardoza también destacó que el 8 de diciembre darían inicio las capacitaciones para las personas que integran las juntas receptoras de votos. Pues están planificadas para el 8 de diciembre, esa es la fecha que tenemos para empezar las capacitaciones y estar por ahí por el 4 o el 5 de diciembre, nombrando la junta receptoras de votos y un día después haciendo la juramentación. Esos son los planes que tenemos. Este es un informe de la prensagrafica.com.